pop y mira algo por el cuerpo ya saben no digan esa palabra porque por alguna razón extraña van a explotar y la mataste yo no la mate hay un hacker aquí me estaba vistiendo ayuda no hay un hacker hay un hacker hay un hacker mira ahí me quieren explotar a mí quién osas atreverse a dispararme a mí quién osas respeta a tu problema me están retando a mí nadie me reta es como que se llama red pico ese no es compa ese hay que matarlo si venga chavos únanse dónde está ya estoy acá yo soy un dios de piedad qué mierda y en la cruz se llama la secta de pepapi a ver quién se ha matado una dos tres oh mierda me manda lanzando carro como loco también quiero y se marchó y voló está usándome como rampa cuál es la falta de respeto yo voy con insurgen cruz 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 amigo voy con de ti amigo no te preocupes wey ya llegué yo como insurgen no te preocupes wey aquí estoy yo yo te ayudaba yo te ayudaba jajaja 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 mira esa vaina oye pero que profesionalismo antes antes teníamos un problema que no pudiéramos jugar la partida después nos dejamos jugar este lado después lo arreglamos nos cabríamos a andar pobres nos volvemos ricos y ya no nos conectamos todos los días jajaja 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 oye pero que bien te esta volviendo profesional rea allá va uno ya voy yo que se de cuenta que se de acá porque me fueron como 5 wey si no me morí como se llama como se llama jajaja 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 porque yo no se porque se ponen en mi cara oiga porque se ponen en la cara no se pongan ahí que lo voy a matar jajaja acelera esa mierda jajaja 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 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk yo creo que tu personally no le ha cambiado nunca tu bize hacer una modificación jajaja jajajaja jajaja jajajaja Si, el que llega primero gana. ¿En serio? No está en transportación. Bien, ven conmigo, ven conmigo. Bien. Chucha, todo el mundo con la macara de cerdo, loco. Puro son, wey. Bien, al primer hito piensa. Y el mono, y el mono ahí. Man, tú mismo te estás denigrando solito, loco. David? Eh, David, acuérdate que tenemos poder. ¿Qué podemos hacer? Nada, teletransportando para allá. Listo. Sí. Creo que fue, creo que ya. Está mal. ¿Para qué pones? Todavía no, mierda, coño. Espérate. Perdón, perdón. Me, 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 me puse nervioso. Yo le estoy dando a continuar. Y cuando voy a poner continuar a este manponi que todavía no es listo, coño. Bestia. Yo estaba poniendo la... Oye, pero con cuidado. Jajaja. Jajaja. Sí. Vámonos. Caguetas. El carecinio, allá va el carecinio. Jajaja. Falto yo, falta el monito. Falta el chango. Jajaja. Allá viene saltando, mira cómo viene saltando. Mira cómo viene saltando. Jajaja. Qué verga. Jajaja.